Arquitectura es una carrera que demanda mucho esfuerzo, mucha innovación y mucha creatividad. Y ahora llegó el momento del cafecito, ya que el invierno llegó y un café caliente siempre viene bien. Pero ¿sabes qué beneficios nos brinda? Para ello, nuestro reportero Ricardo Orna fue a la cafetería 4D, donde entrevistó a la gerente del local, quien nos habló un poco más sobre esta deliciosa bebida. Así que acompáñame a tomar un rico cafecito mientras vemos esta nota. Pasajeros, ¿eres de tomar un riquísimo café todas las mañanas, para levantarte los ánimos, las energías? Pero no sabes cuáles son las propiedades. Si no lo sabes, acompáñame en la siguiente nota. El café, la segunda bebida más consumida por las personas después del agua. Y es que el Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial como productor y exportador de café orgánico. Siendo primer proveedor de Estados Unidos con el sello de Fairtrade, comercio justo, abarcando el 25% del nicho de mercado. Lo más importante para un café es que sea 100% café y que la calidad de los granos sea a uno. Podemos utilizar muchísimos granos. Yo, en mi mezcla, generalmente utilizo siete tipos de granos, tanto de Perú como de otros países, de acuerdo a cómo se da la cosecha cada año y cómo está el mercado. Para preparar un buen café, se necesita tener una buena cosecha y sobre todo observar la calidad de los granos y sus propiedades. Dentro de una cosecha a uno, escogiendo los granos a uno, yo tengo que tasear y ver qué me aporta ese grano. Me aporta dulzor, me aporta acidez, me aporta cuerpo, me aporta sabor, qué tipo de sabores me aporta en la taza. Para la hora de yo preparar y tomar un espresso, yo pueda sentir la satisfacción de que estoy tomando un café redondo. Son muchas las personas que gustan de beber una buena taza con café en las mañanas o en cualquier parte del día. Sin embargo, son pocas las personas que saben qué beneficios nos aporta a nuestro organismo, como lo explica Ana María Bugosen, gerente general de Café Ladería 4D. Las propiedades y los beneficios del café son muchos, evitan la distracción, ayudan contra la depresión, contra la fatiga muscular, aportan muchos beneficios. Lo básico en 4D es que todas las recetas que yo he creado y todo lo que se viene haciendo acá con todo el equipo de trabajo, parte en un principio nutricional, en un principio de conservar de cada alimento todas sus propiedades y sus cualidades y siempre escoger dentro de todos los ingredientes es la mejor calidad. La maestra pastelera Ana María nos enseñó cómo preparar un riquísimo café expreso que nos hará pedir otro para llevar. La máquina ya está dosificada automáticamente para que muela el grano de acuerdo al grosor que yo deseo y la cantidad que deseo por café. ¿Y este café que nosotros vamos a hacer acá de Perú o del extranjero? También es de Perú, es una mezcla de siete países, hay diferentes granos, entre ellos tiene cafés de Perú como chanchamayo y también de puno. ¿En este momento qué estamos haciendo? Estamos prensando el café para uniformizarlo y esté igual y esté compacto y luego colocarlo en la máquina para que la presión de agua caiga encima y extraiga lo mejor del café para obtener el expreso. Luego colocamos la taza. Es bien importante que ni bien se coloque el café, mira la caída, es la cola de rata, quiere decir que hay una buena mezcla, un buen molino, el color avellana, indica lo mismo. Bueno amigos, la verdad, envíenme, no voy a probar, permítanme por favor. Chicos, la verdad que está muy bueno, se los recomiendo. A casi todos nos agrada degustar de un buen café, ya sea por su sabor y sus propiedades, como la de aportar energías, por ser un buen antioxidante y antidepresivo. Y es que son las mismas personas quienes lo dicen. ¿Toma café con frecuencia o no? Bastante, muy frecuente. ¿Ustedes tomaré café en casa o no toma café? Sí. ¿Qué tipo de café toma? Los embolsados, los granulados. Bueno amigos, ahora ya conocemos un poco más sobre las propiedades de esta riquísima bebida como es el café y sobre todo pues para poder abrigarnos en este invierno que cada día se pone más frío. Bueno amigos, nos vemos en una siguiente nota. Chau, chau.